La Mesa Diálogos con la comunidad artística La Mesa Muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en el programa La Mesa, un martes más continuando, presentando los 125 razones para conocer el estado de Jalisco. Hoy algo peloncito, pues me perdí la apuesta del partido de México, no, no se crean, nada más me dio calor, cambiaron un poquito el look, espero que les agrade. No, no, no se crean, estamos muy, muy, muy contentos de estar compartiendo una de las razones para conocer el estado de Jalisco. Hoy nos vamos hacia la región de los altos, altos norte y alto sur del estado de Jalisco, en el cual tenemos un tema muy interesante, memoria fotográfica de los altos de Jalisco. Pues cómo ha llegado, cómo llegó la fotografía un poquito aquí a México, cómo llegó al estado y cómo, qué exponentes nacieron en esta vasta región con tanta identidad cultural. Y pues aquí dos invitados, de verdad, muy, muy, muy especiales. Muy, muy especiales nuestros invitados. Uno, el coordinador de los altos norte y alto sur, René Saldaña. Bienvenido, ¿cómo estás, René? Gracias, buenas tardes. Contento de estar nuevamente aquí en las camas de La Mesa. No, pues la verdad, muy buen trabajo que haces por allá por tu región. De verdad, felicitarte. Felicitar también por tu fotografía. También chequen las redes sociales de La Mesa. Estamos subiendo trabajo de René Saldaña, muy, muy buen fotógrafo de la identidad de Alteña. Y de mi lado derecho, Arnulfo Salazar, director de Cultura de Jesús María. ¿Cómo estás? Pues aquí un gustazo saludarlos a todo el público nuevamente en La Mesa y compartiendo el trabajo que estamos realizando. Ya nos habías venido a compartir algo de tus investigaciones, de tu trabajo. Y bueno, pues aquí ya sabes que es tu casa, Arnulfo. No, pues encantado. Muchísimas gracias. Ahorita que nos digan todo, que nos compartan un muchito de todo lo que saben. Con gusto. Y hoy, pues, el invitadazo también, Raúl Echazarreta, parte de este programa, parte muy importante de este programa. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias de invitarme de nuevo aquí a La Mesa a tratar de aprender y de compartir sobre todo con ustedes tantas experiencias tan interesantes que cada martes realizamos. Exactamente. Y con la idea, pues, que salgan las personas de aquí, es una metropolitana de Guadalajara, casi cinco millones de personas que vivimos aquí y la mayoría no conoce el interior del Estado. Pues ustedes son parte importante para motivar, incentivar a las habitantes de aquí, es una metropolitana, para que de fin de semana, o si vienen las vacaciones largas, no se vayan todos a la playa, ahorita que viene verano, no se vayan todos a la playa, que vean otro tipo de destinos y obviamente que conozcan y que aprecien la historia, su gastronomía y todo lo que Jalisco tiene para, pues ahora sí, para compartir y para enseñar. Y a través de los municipios también conocer nuestros antepasados también, porque todos, familiares tenemos en todos, yo creo que venimos de varios lados, en mi parte de Ejutla y de San Juan de los Lagos, yo tengo parte, parte alteño. ¿De tuyo, Arnulfo? 100% alteño. 100% alteño. De Jesús María, mis dos padres. René. Alteño. San Diego Alejandría y Halos son mis raíces. Yo, yo Micho Alteño. Yo de la Ciénaga, la Barca. De la Barca los dos. Entonces, el Barqueño. El Barqueño, sí. Y hablando de sus municipios, pues para todas las personas que no conocen Jesús María, que no han escuchado de este municipio, platícanos cómo se puede llegar a Anulfo. Claro que sí. Para llegar a Jesús María, bueno, hay dos rutas muy claras. Una es vía autopista, tomas la autopista hacia Tepatitlán, luego te desvías hacia Arandas, ya por la carretera, cuatro carriles, pasando por Capilla de Guadalupe, San Ignacio y Cerro Gordo, Arandas, y después de Arandas, a 20 kilómetros, está en Jesús María. Esa es la ruta de peaje, digamos. ¿Cómo cuánto están en casetas, digamos, para que se animen? Sí, la única caseta que se paga yendo por Tepat son 198 pesos, creo. Son como 200 pesos de caseta. 200 pesos. Sí. Pero está buenísima la carretera. Sí, sí, claro. Le puede pisar sabroso. Me imagino que sí. Y por la vía libre, pues es yéndote por Zapotlanejo, sigues hacia Tototlán, ya acá por la parte norte de la Ciénaga, Zapotlanejo, Tototlán, llegas a Totonilco, a Ayotlán, y de Ayotlán hay que desviarse de la carretera federal para cruzar el pueblo y subir hacia Jesús María. ¿Ahí como cuánto tiempo se hace? En promedio son dos horas, por cualquiera de las dos rutas. Dos horas. ¿Alguna parada estratégica que tú siempre realices cuando vas para Jesús María? Ah, bueno. ¿Qué es en el restaurancito? Siempre hay que tener, vamos con la libre, siempre hay que tener unas paradas estratégicas. Es que en toda la región de Los Altos se come muy bien. Cuando voy acá por el lado de... Que dicen, después si digo uno y no digo el otro, ya no me van a servir igual. No, pero ya aclaré que donde quieras se come bien. Ya los incluía todos. En Capilla de Guadalupe se come muy bien. En San Ignacio hay muy buenos tacos también. Arandas, obviamente. Tienen mucha gastronomía. Acá por el lado de La Ciénaga, a Totonilco, además de que el pueblo es muy bonito, también ofrece muy buenas opciones gastronómicas. Está una paletita de hielo. Que se van por su castellito de fuegos pirotécnicos. Sí, sí, sí. Prácticamente donde quiera que desee detenerse, pueden encontrar desde una botana o un agua fresca y la comidita. Y de verdad, las carreteras libres del estado siempre dan mucha oferta. Digamos, cuando tienes prisa por llegar, pues sí es muy buena la autopista. Pero si tienes un poco de tiempo, es mejor irse por la libre, ir conociendo los servicios que hay, digamos, parándose. Además que el paisaje es muy, muy, muy generoso. Se presta para... En cualquier kilómetro que te detengas, te puedes tomar una fotografía de postal. Sí. Eso es un paisaje privilegiado, el de los altos. No, pues tú. Y tú bien sabes de eso, de fotografía. Y René, para llegar allá a Jalostotitlán. Bueno, igual. Hay dos formas de llegar. En promedio, bueno, la distancia es un 130 kilómetros de Guadalajara a Jalostotitlán. Una de las vías es la vía de Cota, rumbo a San Juan de los Lagos. Son dos casetas en promedio, y de vuelta se están gastando 500 pesos. Tienen la seguridad, pues, que llegas a Jalostotitlán. Y en la otra vía es la carretera libre, también a San Juan de los Lagos. Cruzas los municipios de Zapotlanejo, Teopatitlán, Valle de Guadalupe, y estás en Jalost en cuestión de hora y media, dos horas, por cualquiera de las dos vías. Bueno, rapidísimo. Sí. Excelente para el fin de semana. Y próximamente, ¿algunas fiestas que nos hagan invitación a sus municipios? Por supuesto. Vamos a tener nosotros el día 15 de julio. Vamos a hacer sede. Ah, pues ya. Sí, ya lo tenemos muy próximo. Y extiendo la invitación para todo el Estado. El 15 de julio, Jesús María es sede del concurso de traje típico regional de los Altos de Jalisco. 22 municipios se reúnen a participar por medio de la representación de sus reinas. Pero aquí lo que está concursando son todos los trajes típicos regionales, que diseña cada año cada municipio, integrando y resaltando los valores culturales, históricos, iconográficos, patrimoniales. Pues va a ser un evento muy, muy bonito. Me imagino vestuarios increíbles. Sí, sí, sí. Y obviamente la belleza de la mujer alteña. Sí, sí, sí. Y se suma el talento de los artistas, de los artesanos, de las costureras, de los diseñadores. Entonces, todo el talento alteño se suma a la belleza de las mujeres alteñas. Y justamente ahora que dices esto me lleva a generar esta pequeñita reflexión de que muchas veces pensamos que la actividad cultural no deja de rama económica. Pero tú lo acabas de decir, decoradores, costuristas, el diseñador, todo eso pues hay, digamos, es trabajo que se está generando y pago que se está generando por una actividad cultural. Exactamente. Y que es una muestra de vestuarios. Sí. Porque muchas veces dicen, no, pues la actividad cultural no genera recursos. ¿Cómo no? Para generar un evento tú tienes que tener muchos proveedores y esos proveedores pues son todas estas personas que te llevan a tener el producto. Sí. Siempre ha sido una industria la cultura. Exactamente. Como cápsula. Como cápsula. Sí, entonces, pues invitarlos a este evento. El 15. El 15. ¿A qué hora? A partir de las 8.30. Son 22 municipios, Altos Norte, Alto Sur. ¿Domingo? Sábado. Ah, sábado 15. Y las dos regiones de Los Altos nos sumamos, ahora sí que a celebrar la identidad de Alteña. Este año quisimos darle un giro y que haya un tema integrador. Estamos haciendo un homenaje al rebozo Alteña. Rebozo Alteña. Que cada municipio haga una especie de investigación o de recuperación histórica respecto a los usos y costumbres del rebozo. En la mayoría de los municipios llegó a haber telares, tanto los particulares como para producción de venta. Y en diferentes técnicas, los telares de cintura, los telares de pedal, todo lo que se hace tejido, todos los bordados y demás. Hay una variedad muy, muy, muy grande de rebozos. Y vamos a ver desfilar en la pasarela mucho de este trabajo sumado al trabajo de los artesanos. Exactamente. Y vamos a tener como... Eso nos lo puedes pasar para también nosotros subirlo a nuestras redes sociales. Y también toda la audiencia, pues esté más al pendiente y pueda estar por allá y saludar. ¡Ay, Anulfo, yo te vi ahí en la mesa! Sí, sí, claro. En la mesa. Sí, claro. Si te dicen eso, pues le tienes que dar ahí al mínimo una paletita de cortesía. No, la botella de tequila. Tú, René, algo que nos invites a Jalostotitlán para que aprovechen. Bueno, Jalostotitlán está en puerta de las fiestas de agosto que están indicadas a la Virgen de la Asunción. Se llevan a cabo del primero al 16 de agosto. Es una tradición que lleva ya tres siglos desarrollándose en Jalost. Y, bueno, es una de las fiestas que dan mayor arraigo e identidad a los hijos que radican en Jalost, como a los hijos ausentes. Es el punto de reunión de todos anualmente. Sí. Entonces, ¿y cómo nos describirías un poquito la fiesta? Bueno, hay para todos los gustos. Las fiestas son propiamente religiosas, pero en torno a la imagen de la Virgen de la Asunción se desarrollan actividades culturales, de exposiciones, las ferias, presentaciones artísticas. Para la gente que le gusta fotografiar las tradiciones, bueno, hay peregrinaciones. Sí, como a mí. Hay de todo. Desde las mañanitas, que es levantarse a las 5 de la mañana, ir a la primera misa, salir de misa, y luego irte a la tradicional cantina Casa Verde, que es la cantina más antigua del pueblo, a tomarte una canelita con rompope, que es la tradición. Desde las 6 de la mañana la cantina está abierta. Pero bueno, hay para todos los gustos y se retorna a la imagen de la Virgen de la Asunción. Pero hay una actividad muy, muy amplia para todos los gustos, desde la charrería, el deporte nacional, se ofertan dos charreadas y que congregan a los charros salteños, que también son de muy, muy buena calidad. Entonces, ahí, de corte, cultura, turismo, tradición. Ahora sí, no hay por qué no ir a Jalostotitlán ni a Jesús María. Exacto. Pues nos vamos a ir al primer corte de este programa, recuerden que tenemos el tema Memoria Fotográfica de los Altos de Jalisco y les quiero comentar que traemos regalos. Regalos, tenemos cuatro libros. El primero, libro de Jalostotitlán, Memoria Gráfica y, a ver, aquí vienen, son uno y dos, ¿verdad? Y libro Pablo Ibarra, fotógrafo alteño. Ahorita nos va a hablar de quién será. Este es el uno y dos, Jalostotitlán, Memoria Gráfica y Pablo Ibarra. Y el tres y cuatro, libro de Jalostotitlán, Memoria Gráfica y Jesús María, Memoria Fotográfica. Ahora sí, mucha fotografía para que vayan los productos de su investigación y ahorita nos van a platicar. Recuerden los teléfonos, 30 30 53 11, 30 30 53 12. Los invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, La Mesa TV, Twitter, arroba La Mesa TV, para que también conozcan todo lo que estamos subiendo, todos estos detallitos. Estamos realizando algunas dinámicas, también tenemos Instagram y también estamos presentando al equipo de La Mesa para que conozcan a todos el perfil de estos profesionales que hacen posible este bonito programa. En un momentito regresamos con La Mesa. Estamos de vuelta en el programa La Mesa con la memoria fotográfica de los saltos de Jalisco con René Saldaña y Arnulfo Salazar, los dos salteños. A ver, platíquenos un poquito, ahora sí, este contexto, René, cómo es que llega la fotografía a México, digamos. Esto se da en Europa. ¿En Francia? Se da en Francia. Pero a ver, platícanos cómo es que llega a México y de ahí en México para acá, para Jalisco. Bueno, en Europa se da ya lo que conocemos como fotografía entre una disputa entre Londres o Inglaterra y Francia, que ellos son los que desarrollaron los estudios en torno a la luz, a los soportes fotosensibles, el material fotográfico. Ya cuando lograron crear una imagen permanente sobre un soporte, en este caso un papel, pues se empezó a comercializar. Esto se empezó en 1939 después de muchos estudios de varios años entre Francia e Inglaterra. Entonces, a principios de 1939 se anuncia públicamente esta innovación tecnológica para la época y para diciembre... ¿Qué es este alquimia, no? Sí. ¿Qué es química, perdón? En esa época era tal cual. Y ya para diciembre de 1939, a partir del puerto de Baracruz, es que llegan las dos primeras cámaras fotográficas a México. Jean-François Aplelli. No es como una GoPro de ahorita, digamos, me imagino que eran unas cámaras grandotas, o no sé cómo era una cámara en ese entonces. O sea, había de diferentes tipos. O sea, muchas veces nos imaginamos esas cámaras de fuella en las que los fotógrafos se tapaban, pero esas ya vinieron 50 años después. Entonces son posteriores. Y ya fue otro avance tecnológico para la fotografía. Lo que llegan en ese tiempo era una técnica que se llamaba, se llama todavía porque todavía se puse los daguerrotipos. Entonces los fotógrafos no llegaban con negativos y con placas o papel. Llegaban con placas de metal, que era donde se registraba la imagen fotográfica. Era tipo un grabado. Era como un grabado, sí. Se podría decir que sí. Entonces todo lo tenían que hacer muy rápido. Era tomar la fotografía e inmediatamente después había que meterla al revelado. Entonces muchos de los fotógrafos tenían que cargar, además de la cámara fotográfica, con sus equipos de al revelado, obviamente en un cuarto oscuro, sus químicos, sus charolas, porque el proceso tenía que ser lo más pronto posible, porque los avances no daban para lo que es ahora. Tú lo guardas en una memoria o negativo y lo imprimas cuando gustas. Una maravilla la actualidad. Sí, ya se ha facilitado mucho la tecnología. Entonces llega a 1139 las primeras dos cámaras fotográficas. La primera fotografía que se tiene registrada de México es justamente del puerto de Veracruz. Y a partir de ahí avanza Jean-François, que fue el que trajo las cámaras, a la Ciudad de México. Ahí las presenta como la última tecnología del mundo, porque así lo era. Y se empiezan a comercializar desde entonces las cámaras fotográficas. A partir de eso, que llega a la Ciudad de México, pues las familias más señales eran las que pudieran haber accedido a adquirir los equipos y además a fotografiarse, porque era un acontecimiento fotografiarse. Claro, pues tenía la idea de que no me vas a quitar parte de mi alma al capturar una parte de mi esencia en un papel o en una fotografía. En algo totalmente novedoso para las personas que estaban acostumbradas a ver un óleo, una pintura, pero una fotografía que te entregaban a lo mejor en un día, que era mucho más rápido. Casi instantáneo. Bueno, sí, bueno, ahí sí era un día. Comparaba con la pintura. Y era casi instantáneo. Sí, sí, sí. Entonces ya de ahí, pues, empieza a llegar a las ciudades más importantes de México, en este caso Guadalajara, que ya también estaba conectada con las vías del tren. Y bueno, aquí en Guadalajara te puedo hablar de uno de los fotógrafos más importantes que estuvo en Jalisco, que es de Atequiza, todavía no de la Mora, y que fue uno de los fotógrafos más reconocidos del siglo XIX, no solamente en Jalisco, sino en México, y además tuvo varios reconocimientos, medallas de oro en las exposiciones de París. Entonces, a esa calidad llegaron los fotógrafos de Jalisco. Y bueno, ya estaba como ampliándose un poquito más la fotografía, o el tema de la fotografía, en el Estado. En torno a lo que respecta a los altos de Jalisco, que es el tema que tratamos hoy, las primeras fotografías que se tienen identificadas son un daguerrotipo que data aproximadamente de 1869. No fue tomado en Jalos, debió haber venido una de las familias más adenadas del municipio, a Guadalajara a registrarse. Es una fotografía que mide 4 centímetros de alto, es un daguerrotipo, es una placa de aluminio, y bueno, a partir de ahí ya se empieza a comercializar un poco más, con estos avances tecnológicos empiezan a surgir nuevos métodos de impresión fotográfica que hacen más accesible y más rápida la fotografía. Llega la técnica de la albúmina, las técnicas del papel salado, la plata sobre jalatina, y empiezan a aparecer los primeros fotógrafos ya en los municipios o fuera de las ciudades importantes. En esos entonces entonces hubo exponentes alteños, fotógrafos. Ya a principios del siglo XX. Este personaje que comentas, Octaviano de la Mora, ¿fue a los altos de Jalisco a promover la disciplina, a enseñar la técnica? ¿No se tiene el registro? No se tienen registros, sin embargo, sí están las evidencias fotográficas de que las familias salteñas venían a Guadalajara a tomar las fotos porque hay casi estampitas coleccionables firmadas por Octaviano de la Mora en acervos familiares de los altos de Jalisco. ¿Cuál era una pose típica en ese entonces para un retrato? Bueno, hay manos, pero una de las características era que la gente salía muy seria y eso se debía a que las exposiciones para fotografiarlos eran exposiciones largas. No es como la que en milésimas de segundos tomas una foto. Una fotografía podía extenderse a dos, tres segundos, entonces la gente tenía que permanecer muy seria, sin movimientos, incluso hay artefactos que los fijaban a sillones o a los muros para que no se corrobaran y no se movieran. Entonces, por eso es que la gente no sonreía porque no les daban lapso para sonreír. te cubras poquito y un pico. Sí, estaba. Entonces era casi fotografía y cuestión de la Inquisición. Aparato de la Inquisición. Era un ritual, un acontecimiento importante para las familias y se tomaba una fotografía. Era un momento muy especial porque no era algo que se hacía todos los días. Entonces la gente se preparaba para eso. Y esos fueron los primeros, yo creo que el auge de la fotografía, pues la documentación de la familia, ¿no? Porque, digamos, siempre ha habido esta necesidad de tener el retrato familiar o el retrato de ciertas personas que se daba en la pintura. Cambia, llega la fotografía y yo creo que es un auge muy grande que se empieza a popularizar, ¿no? entre los pobladores de más recursos. Sí, la fotografía viene a democratizar esta necesidad de trascender porque las clases acomodadas, las opulentas, podían pagarse no solo al retratista, al pintor, podían pagarle la estancia del pintor durante años en su casa. Exacto. Para que le hiciera retrato. Estaba muy padre. Ponme más musculosillo. Sí. Cada fotografía, pues, claro, evidencia. Y las clases con menos capacidad económica evidentemente no podían acceder a un retrato como ese. Sí me imagino que había a nivel social pues esta cuestión, esta idea de que, pues, el día que me muera dejaré de existir en el sentido de que no estuve aquí porque nadie puede dar cuenta de que estuve aquí. Es algún documento testimonial de mi existencia a través del tiempo. Y la fotografía nos fija en este plano de existencia porque permite saber a posteridad que aquí estuvo alguien que era así. Entonces, sí lo democratiza, sí lo acerca, sí lo populariza. En los primeros años del siglo XX, ya con los avances tecnológicos y ya hacia 1920 más o menos, Kodak viene a marcar un antes y un después respecto a la fotografía a nivel popular. Lo vuelve masivo. Y es aquí donde muchos fotógrafos surgen en los pueblos. Fotógrafos como el caso de Pablo Ibarra que es de nosotros que vamos a hablar. Gente que tenía el acercamiento con la ciudad y a Guadalajara llegan casi al mismo tiempo que surgen los avances tecnológicos con Kodak. También hace este famoso negocio icónico en Guadalajara que es el de Laboratorios Julio. Sí. Y permite que se vuelva accesible los dispositivos los mecanismos los materiales le ofrecen a la gente a la que le gustaba la fotografía como lo decía el eslogan de Kodak te doy la cámara con el rollo tú tomalas y yo te las revelo. Entonces lo simplifica ya no tienen que cargar con tanto equipo los fotógrafos y ya no tienen que saber tanto de química ni tanto de física. Porque ya hay estudios que te hacen el trabajo. ¿Por qué? Exactamente. Se comercializa todo el proceso se los facilitan y de esa manera ya se pueden establecer o empiezan a aparecer fotoestudios ya fijos en los municipios. Porque antes de eso muchas de las fotografías que se tienen en álbumes o en colecciones que datan de la segunda mitad del siglo XIX son fotografías que iban o a las ciudades como Guadalajara o Ciudad de México que sí había muchos viajeros pues alteños o que iban a Estados Unidos y regresaban. También tenemos mucha evidencia de este tipo de fotografías y también pues históricamente ha habido familias en los altos de Jalisco que viajaban a Europa. Entonces iban y obviamente se traían una efigia común. ¿Cómo viajar a Europa y no traían una imagen? Exactamente. Siendo la moda. Sí. ¿Tú qué impresión tienes de la fotografía, Raúl? Digamos que... Lo que acabas de mencionar Alufo se me hace muy válido. O sea, el trascender en la historia de poder dejar tu figura en determinada época con determinada edad con determinada vestimenta en determinado lugar. Y que es un testimonial fidedigno y real de tu ser. Digamos, como comentábamos en la pintura pues el autor podía más finito, más musculosillo o más con... La foto familiar válida para... Uy, aquí está mi tía, mi hijo, mi sobrino y todo. Y generalmente las fotos antiguas que yo conozco son fotos netamente familiares. En la festividad, el cumpleaños, el abuelo, la tía, lo que sea, todos vengan si hay ya la foto. Exacto. Ahorita vamos al segundo corte. Me gustaría que ahorita platicaran dos términos que me gustan mucho. Este, bueno, en un documento que me enviaron me hablan de fotografía como arte, como documento, testimonio e historia. Y además también hablan de los maestros de la luz. Regresando, vamos a tocar estos dos temas, no sin antes recordarles 30305311, 30305312 y nuestras redes sociales para que nos sigan Facebook, La Mesa TV, Twitter, La Mesa TV y Facebook e Instagram también para ver que vean otro lado más irreverente de nosotros y también aprovecho para promocionar este programa con Samuel Gómez Luna y obviamente con César Cosillo y nuestro compañero Pacheco. Para que lo vean, después sí, esto tiene un horario más nocturno pero no se lo pierdan. En un momentito regresamos. La Mesa La Mesa Estamos de vuelta en el programa La Mesa TV con la memoria fotográfica de Los Altos de Jalisco. De verdad, para invitarlos a que vayan a Los Altos de Jalisco y váyanse armados pero con su cámara. Su safari pero fotográfico. De hecho, me gusta mucho este nuevo término para con... En vez de la cacería, pues un safari fotográfico está padrísimo, ¿no? Dispararle a los animales pero con tu lente. Nada de matarlos. Regresamos con este término Los Maestros de la Luz. ¿Quién me...? Me gusta este término porque era mucho... Pues no había fotografía sin luz. Pero a ver, Arnulfa... Te veo con ganas. Te veo con ganas. Sí. Bueno, la referencia que nosotros hacemos en varios de los documentos que hemos trabajado en conjunto, René y yo y otros compañeros, mencionamos el concepto del término de Maestros de la Luz en referencia a esto. Siempre ha habido... Desde los inicios ya formales de la fotografía, siempre ha habido aficionados y ha habido profesionales. Y por profesionales queremos entender aquellos que no solo lo entienden y lo hacen, sino que proponen avances. Sí. Y que logran un nivel técnico y estético suficiente para que las fotografías se conviertan en documentos históricos. Exactamente. Sí. Aquí entramos a esta parte que es documental. Hay diferentes búsquedas. Cada fotógrafo está explorando algo. Tiene intenciones distintas. Muchos se han ido por la cuestión estética. Esta idea de que con la fotografía también se generan lenguajes visuales apegados al arte. Entonces, su discurso es un poquito más profundo, más filosófico, pero también ha habido los fotógrafos documentalistas, los fotógrafos de la vida diaria que dicen algo está ocurriendo que se debe registrar para que el futuro nos ayude a entender qué ocurría. Entonces, las fotografías desde su origen tienen una intención muy clara según quién las está creando y para los fines que se tiene y sobre la marcha del tiempo van cobrando valor como documentos históricos, como piezas de arte, nos ayudan a entender o la filosofía o el espíritu creativo. Usos y costumbres. Usos y costumbres. Nos ayuda a recrear un paisaje que nosotros ya no conocemos y que en consecuencia podemos entender también parte del presente. Entonces, este concepto de maestros de la luz lo hemos utilizado haciendo referencia a aquellos fotógrafos que dedicaron en cuerpo y alma y que lograron una evolución personal, técnica y estética. Y al hablar de la luz como técnica, como técnica, René, esta era parte importante, saber manejar la luz del día, la luz artificial. Pero, ¿qué nos podías ampliar sobre este tema de la luz? Lo comentamos hace un momento, la luz viene a ser la materia prima de la fotografía. Siempre se ha grabado la imagen en soportes visuales, en este caso la pintura y la fotografía viene a marcar otra forma de recrear esa realidad en la que siempre hemos estado inmersos en nuestro contexto. Cada época, cada año es muy diferente. Entonces, en cuanto a técnica, pues, desde que se creó en 1939 los investigadores, los estudiosos de la luz siempre han estado pues innovando para perfeccionar la calidad no solamente técnica sino también estética que van muy de la mano y que es donde cobra mayor valor la imagen fotográfica. Antiguamente no existía el Photoshop como no existe ahora entonces eso le exigía un doble trabajo, un doble conocimiento y le exigía al fotografo pues conocer de química, de tecnología fotográfica y pues también de arte, las poses, los vestuarios, el contexto que había en esa época. Realmente la fotografía digital ha venido a facilitar las cosas pero en muchos casos, no en todos. En ese entonces no había filtros ahí, ahí ponle el tal. Había sus trucos en el cuarto oscuro, siempre los había. Siempre había truco. Hay fotomontajes desde principios del siglo XX, eran fotomontajes que se hacían en los cuartos oscuros. Entonces eso, Photoshop vino a facilitar el trabajo de todos pero realmente el fotógrafo que se desarrolló en un cuarto oscuro y que logró la perfección ahí tiene un doble mérito y un doble valor que es lo que le llamamos los maestros de la luz. Entonces, un fotógrafo que no sepa trabajar con la luz no va a tener un gran trabajo. Es que actualmente muchos y esto lo digo a favor de los que de verdad se han preparado en la luz. Sí, porque yo puedo agarrar mi celular y por tanto pero tengo muchos de los que hacen fotografía la hacen ya en la computadora y si bien es cierto que es una herramienta y que no la vamos a desdeñar es muy valioso todos los más tecnológicos pero esta cuestión del aporte de la luz dejaron de entenderlo para fijarse completamente en un programa descargas el archivo y ahí la reconstruyes. Entonces, no eran las formas en las que crecimos algunos de nosotros o en las que lo aprendimos. este tema de la luz es tan importante como que no hace todavía hace 30 años todavía hace 20 años en algunos fotoestudios sobre todo en los pueblitos si se quedaban sin luz y urgían entregar para mañana unas fotografías de identificación ahí estaban revelando con la luz de las velas y eso era entender la luz. Exactamente, sí. Y si estaba nublado entonces ya sé qué efectos me da y cómo puedo compensar y si la luz está completamente dura a mediodía entonces vamos a poner los difusores y así sucesivamente. Entendían el proceso de y no solo la luz del sol insisto con la luz de las velas así en los revelados. Y digamos un consejo que le puedas dar a la audiencia digamos que son aficionados que les gusta tomar fotografías ¿qué hora del día luz natural es la mejor para tomar fotografía digamos paisajística? Es que depende. Siendo luz yo creo que yo creo que toda imagen parte de una intención no hay hora mala hay malos procesos. Si quieres proyectar también sí, sí, sí porque a lo mejor puedes estar según lo que algunos opinan puedes estar en la mejor hora o en la mejor posición pero si no tienes clara la intención y si no conoces la técnica más la tecnología y no traes una intención narrativa clara no va a funcionar porque todos los días vemos fotografías de fotopiriodistas que a cualquier hora en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia generan buenas imágenes pero es gente que conoce entonces yo no lo dejaría a una hora sino a la a la capacitación que has tenido y a la intención que sea clara Exactamente ¿Tierro no te dio todas tus etapas de tu paso a través del tiempo? ¿Fues ser fotógrafo? Sí Yo creo que es un arte y sentirte artista el poder lograr que de tus ojos llegues a una impresión y logres un algo como lo mencionó ahorita Arnulfo un detalle un algo muy único te sientes que estás dejando algo para tu historia o sea un álbum en tu casa casi no tenemos la película ni nada todo es fotografía hay cerca de 15 álbumes 20 de este tamaño y además que es mucho más bello y nostálgico agarrar un álbum a través de las imágenes que nomás pues un video y ver digamos pues ahora sí imágenes reales es mucho más bonito porque te da más más nostalgia y te da otros otros recuerdos y hablando justamente me imagino Pablo Ibarra que en este trabajo que están presentando sobre esta memoria gráfica pues yo creo que él entendía muy bien la luz para digamos generar estas estas imágenes con los avances tecnológicos de esta época pero a ver platíquenme más sobre este exponente de los saltos Pablo Ibarra ya están compartiendo algunas de las imágenes ahí en pantalla Pablo Ibarra es indiscutiblemente uno de los fotógrafos más importantes me voy a atrever a decirlo de la zona occidente del país no solo de los saltos sino solo de Jalisco por la cantidad y por la calidad de imágenes que produce y lo que la variedad temática de estas imágenes le aporta al conocimiento y a la reconstrucción de una historia de occidente mexicano no nada más de de la gente de los saltos él inicia aproximadamente sus acercamientos con la fotografía son aproximadamente para 1920 1921 en visitas que hacía a Guadalajara como uno de los sirvientes de los dueños de la hacienda de Guadalupe en Arandas y él conoce precisamente en una vitrina ve este anuncio de Kodak y dice tú nomás tómala y nosotros te la revelamos se compra una cámara se compra a la par un curso por correspondencia de Ciudad de México le mandaban revistas manuales tomos para que los leyera y él tenía que devolver sus tareas sus fotos impresas y sus notas por correspondencia y así estuvieron avanzando uno de los méritos de Pablo Ibarra es toda la vida aprendió toda la vida reconoció que siempre se puede aprender algo y creo que esa es una lección que nosotros debemos tener muy clara toda la vida estaremos preparando para poder evolucionar él comienza a experimentar a conocer cámaras a conocer películas a conocer químicos sustratos 1920 24 por ahí ya aparecen algunas de las primeras imágenes y comenzó trabajando en la hacienda de Guadalupe luego ya para 1925 26 para el 27 que se viene fuerte el movimiento cristero que concentran a la gente de las rancherías en las cabeceras municipales pues ellos se van a Arandas y dicen bueno yo ¿a qué voy a hacer aquí? y abren foto estudio abren foto estudio en Arandas y sus primeros trabajos llevaban dos líneas le trabajó mucho a los militares que estaban acuartelados en Arandas para hacer las identificaciones de todos los militares entonces hay una riqueza en el acervo impresionante porque de los estudios que se han hecho sobre la cristera casi siempre hablan sobre los cristeros sí pero no del lado federal pero no del lado federal entonces con Pablo Ibarra conocemos los rostros de los que eran los federales del lado digamos del gobierno que también es digamos muy importante es extremadamente interesante porque ves los rostros ves cómo estaban equipados ves de qué manera se organizaban bueno hay una cuestión muy interesante con eso y por otro lado el trabajo para toda la gente que no fue cristera porque esa es la tercera parte de la que luego no habla la historia podemos hablar de la cristera de los federales y de los cristeros pero y los que no la cámara de Pablo Ibarra registró a los que no yo que tengo mis tierras que tengo mi campo o que tengo mi hacienda no me involucro no estoy a favor de uno ni de otro pero necesito moverme a mis tierras ir a cuidar el ganado entonces el del cuartel el general que el que estaba en ese tiempo en Arandas se llamaba Miguel Z. Martínez dice ok si quieren transitar hacia sus caminos necesitan un salvoconducto una especie de identificación que lleve su fotografía y van con Pablo Ibarra entonces Pablo Ibarra registra los federales registra los que no eran ni cristeros ni federales los neutros y que nos habla desde cierta perspectiva de quienes eran los hacendados también porque eran los que tenían que mover los que tenían las tierras y también registra los cristeros porque un hermano un hermano de Pablo Ibarra fue brazo derecho de el 14 Chony Barra entonces registra tres tres de los de los perfiles de esa época en la región de Los Altos y ahí comienza la riqueza D ya hace 1932 33 registra también fue el fotógrafo oficial que luego le pasa fotos para la revista Impacto que se publicaba aquí en Guadalajara sobre la Olimpiada de Los Altos este fue un evento deportivo que reunió a toda la región de Los Altos bueno no todas no participaron todos y algunos de la Ciénaga venía gente de la barca vienen a celebrar la paz aparente la paz entre el gobierno y los cristeros y Aranda se sede de este evento y está registrado está registrado va al gobernador eso lo podemos encontrar en el libro eso lo pueden encontrar en el libro de Pablo Igual y una nota sobre la Olimpiada de Los Altos justamente me habías comentado ese tema bueno ese tema no hay que hablar mucho de las Olimpiadas de Los Altos es un tema que tenemos pendiente para presentar aquí en la mesa usted me ha hablado de otro exponente que lo vamos a tocar regresando ¿cuál es su nombre? Rosalio González Rosalio González él es de de Jalos Totitlán perfecto pues vamos al tercer corte de este programa 30-30-53-11 y 30-30-53-12 para que participen en la rifa de estos buenos libros de verdad que gran trabajo han realizado y que vean esta memoria fotográfica de Los Altos de Jalisco y también les recuerdo las redes sociales para que nos comenten platiquen suban fotografías y también nos inviten a sus municipios del estado de Jalisco recuerden Facebook La Mesa TV Twitter e Instagram La Mesa TV en un momentito regresamos aquí en La Mesa La Mesa Estamos de regreso en el programa La Mesa de verdad invitadasos que tenemos el día de hoy René Saldaña Arnulfo Salazar y por supuesto el buen Chas Raúl de Chasarreta saludos saludos aquí en La Mesa de verdad este buen producto de Equipal que nos trajo el municipio de Sacualco de Torres para que vaya en la capital del Equipal entonces a ver nos ibas antes este es un bloque muy pequeñito pero Rosalindo Rosalio González Rosalio yo dije ah caray Chalio Chalio a ver platícanos de Chalio Chalio es otro de los grandes exponentes que hemos identificado en esta búsqueda que hemos hecho desde ya hace 8 años en la región de Los Altos aunque no tiene la misma cantidad aunque no hemos encontrado esa cantidad de archivos que están catalogados y clasificados en el caso de Pablo Ibarra que tienen alrededor de 80 mil placas y negativos allí en Arandas Rosalio González si dejó un acervo que desgraciadamente no se ha logrado encontrar al 100% hemos identificado en las familias su firma su sello y bueno esto habla de un artista él era un creador en todo sentido de la palabra porque él inició como pintor entonces desarrolló la pintura en la región de Los Altos y en el país de una manera muy muy ejemplar que se reconoce le da una perspectiva le da una perspectiva muy interesante sí entonces esa visión que tiene hacia la pintura luego también la traslada hacia la fotografía y se complementan la foto con la pintura y luego viene otra parte muy importante en él que era su faceta de diseñador muchas de las fotografías de los carros alegóricos de Tepatitlán y Jalos que se conocen de los más fastuosos que hay hablando de un periodo de los años 30 los años 50 que fue su producción en carros alegóricos eran hechos por él entonces él diseñaba sus propias escenografías él cuidaba muchísimo la luz él mismo revelaba su casa estudio pues encontrabas todo para crear esto y bueno ya ahora lo que hemos estado buscando es en las familias ese acervo desgraciadamente no me lo va a encontrar pues las placas los negativos de arquitectura de registro social de las fotos que iba a tomar a las casas de las haciendas y las familias alineadas del pueblo porque lo mandaban llamar a tomar fotos en las casas no iba la gente toda al estudio ellos lo mandaban llamar y se tomaban fotos a domicilio sí le tocó también desempeñar ese papel y bueno en Jalos el colectivo que está desarrollando este proyecto de la memoria fotográfica justamente se llama Rosalía González en honor a este legado a esta identidad que nos dejó a través de sus imágenes sí oye René entonces este pues es un trabajo pues social y de investigación totalmente para recuperar todas las imágenes de estos dos fotógrafos y los y las familiares o la gente se vuelve pues una socio importantísimo para lograr ¿cómo es el acercamiento? si es fácil acercarse con estas familias que te abran la puerta de su casa casi el ropero y que digan mira pues aquí tenemos esto búscale no creo que sea así ¿cómo es? bueno en el caso de de jalos las experiencias que hemos tenido en un principio fue muy complicado y todavía hay algunos focos que no logramos todavía jalar o unir en este proyecto había mucha desconfianza en un principio porque ya anteriormente se habían hecho intentos de proyectos mal logrados con personas que no habían dado formalidad entonces eso asustó mucho a las personas de hecho se ha perdido mucho material por ejemplo el de Rosalio González que no sabemos en dónde está tanto material tantos placas negativos porque desapareció en un momento de la historia poco a poco viendo los resultados que son estas publicaciones que hemos logrado a través de la gestión en proyectos de Secretaría de Cultura federal estatal patrocinadores pues la gente ha visto resultados palpables en el que si les devolvemos su fotografía después de digitalizarla en el que si ven un producto real alternativo que les llevan el libro eso si nos ha servido para abrir las puertas de sus baúles de sus petaquillas de sus alumnos familiares pero no ha sido un trabajo fácil me imagino hay mucha desconfianza lo voy a decir con el respeto que me merecen otra vez los que si lo hacen bien pero también para evidenciar los que no lo han hecho durante décadas algunos investigadores o pseudo investigadores y algunos cronistas obviamente no todos han saqueado los archivos públicos y los archivos familiares a los archivos personales si porque van con la familia que sabemos que tiene que tiene material y les dicen llame las prestas porque voy a sacar la historia del municipio y se las quedan y luego se convierten en sus colecciones particulares y eso es un saqueo eso es un robo lo que nosotros hemos implementado desde el primer proyecto es el acercamiento con las familias en el acercamiento es sensibilizarlos del proyecto de la importancia patrimonial que tienen sus imágenes del valor histórico y social que las mismas tienen les dejamos claro que ya hay un proyecto tangible mencionaba René nosotros hemos sido beneficiarios en varias ocasiones de programas como PACMIC proyecta y han salido sus productos son programas muy generosos muy valiosos que bien trabajados dan resultados y les decimos mira ya tenemos estos antecedentes y la dinámica es con la cita previa nosotros llegamos un equipo tres o cuatro personas yo empiezo a entrevistar a la persona nos muestra los álbumes seleccionamos según lo que estemos buscando otra persona está levantando una ficha de registro donde habla de la imagen las características físicas los contenidos y otra persona digitaliza tenemos una sesión de varias horas nos llevamos varios archivos pero la imagen nunca ha salido de su casa eso es yo creo que incrementa la confianza y eso gana confianza gana credibilidad y de esa manera más personas se animan porque entonces ya cuando yo les digo mira puedes preguntarle a la familia tal o puedes preguntarle a fulanito esto es lo que he hecho y que él te dé referencias porque además en los pueblitos todavía funcionamos así si yo le digo voy pregúntale a doña María de llamarle y dice sí o no justo aquí hay una llamada que dice yo tengo fotos originales de la familia Cuervo tomadas por Octaviano de la Mora en su estudio agregame en su estudio que tiene en Guadalajara ya en 1870 me encantaría mostrarles este material José Ignacio Cuervo Gutiérrez nos llama aquí bueno les voy a dejar el teléfono aquí a Arnulfo y a René para que se comuniquen contigo también de María Rosas de Tere está muy interesante las fotografías y el programa ¿es posible invitar a Meca Jalisco? Raúl lo tenemos siguiente degollado degollado y luego a Meca en dos martes ya tenemos aquí a Meca de la región Valles muy interesante la temática que Los Altos y que bueno que la gente conozca más a través de los libros y la fotografía es un comentario de Héctor Montaño un amigazo Héctor ya sabes un gran abrazo Javier Torres González dice ¿qué papel jugó Jalostotitlán para la cristiada? ¡Uuuu! muchas facetas hubo desde que fue sede de un regimento de cristeros así como de personajes que jugaban del lado de los federales históricamente podríamos hablar que en Los Altos todos son católicos que fueron cristeros pero también hubo federales los de Jalost son la doble cara pues hubo algunos personales que se inclinaron hacia la balanza de los federales en este trabajo que presentan ustedes muestran yo creo que parte de todos estos sucesos históricos parte de los usos y costumbres ¿dónde lo pueden encontrar? digamos si no son beneficiarios en esta rifa que vamos a usar en este momento ¿dónde los pueden encontrar? el libro de Pablo Ibarra lo pueden encontrar directamente con la señora Berta Ibarra que es la hija de Pablo que es la que mantuvo activo el Fotostudio hasta el 2008 y que actualmente es la depositaria del archivo lo pueden encontrar con ella ahí en la calle Colón número 20 en Arandas en pleno centro y bueno hasta platican con la señora lo pueden encontrar también con un servidor en el museo Tlateli de Jesús María que también los invito a que lo visiten a que lo conozcan entramos desde el año pasado en un proyecto de centro de documentación dentro del museo y hay una sección donde van a encontrar mucho material impreso fotográfico además de los libros para consulta y para venta y con esto aprovecho para decir pues que los proyectos no han quedado únicamente en los libros ni únicamente entre pocas personas ya han servido como fuente de información para otros investigadores ya otros libros se han nutrido de estas imágenes en los museos ya son parte del guión museográfico ya no solo es decoración la fotografía ya es un documento que se lee como tal claro pues aquí de hecho me gustó esto de la información que nos enviaron preservar el patrimonio que no es común y de esta manera lograr una trascendencia como sociedad en nuestra historia sí entonces visiten Jesús María se come muy bien el museo Tlateli además de que está muy bonito y está creciendo el proyecto también ya tienes el centro de documentación tienes un mini fototeca y justo esta pregunta que hacía Raúl échatele échatele en vivo no hay un museo de fotógrafos sí preguntaba yo si de toda esta referencia de los altos en general de toda la república hay museos de fotografía y específicamente con ustedes yo creo que sería un gran proyecto a nivel nacional sí hay varios museos que se dedican específicamente a esto pero debemos tener nuestro en Jalisco en los altos en Ciudad de México está el museo de la fotografía está el museo también el museo de sitio en la fototeca nacional en Pachuca y bueno hay algunas fototecas próximamente en Jesús María y estamos estamos en proceso estamos en proceso hay un proyecto regional que tenemos ya casi 10 años trabajándolo son proyectos largos y que involucran obviamente pues mucho tiempo mucha planeación y sobre todo recursos exacto pues ya nada más estamos esperando que Secretaría de Cultura nos diga ¿cuándo y con qué? ¿cuándo y con qué? se nos va el tiempo primer ganador Nulfo que es el libro Jalostotitlán Memoria Gráfica 2 y libro Pablo Ibarra Fotógrafo Alteño Liliana Abarrán Liliana Abarrán el segundo Raúl que son de este par de libros el segundo es Clara González Navarro Clara González Navarro tercero que es perdón Jalostotitlán Memoria Fotográfica 2 y libro Jesús María Memoria Fotográfica Javier Torres González Javier Torres González y el cuarto mi amigazo que ahí le hice hasta la saqué con los ojos cerrados Federico Velasco nos va a dar un gustote recibirte otra vez ahí por la oficina Raúl ¿dónde lo tienen que recoger? En Reforma 4 425 tercer piso 92 escalones de los antiguos y ahora con el elevador con 68 de más que arte están arriba pero todavía no está habilitado el elevador ahí le andamos sufriendo antes de irnos nos queda un minuto y medio les quiero comentar el próximo programa porque quiero que cierres con unos consejitos tenemos al municipio de Goyado con la cantera estos cantereros tan importantes que tenemos de Goyado, Jalisco de la región Ciénaga y su museo que hay que visitar al cielo abierto y René me gustaría tú eres un fotógrafo los dos son muy buenos fotógrafos me gustaría que invitaras a los saltos a digamos a fotografiar como esa pasión que tienes de las fiestas tradiciones de los caballos por favor tienes todo este minuto para ti bueno como ya decía Anulfo la región de los saltos es muy fotogénica es muy agradable visualmente en todos los sentidos yo los invito a que se conviertan en viajeros fotográficos en que vayan con la cámara y pues visiten los saltos de Jalisco está integrado por 20 municipios que les dan para trabajar muchísimas áreas en nuestro caso nos gusta mucho el documentalismo a través de las tradiciones pero da para mucho el que le gusta el paisaje hay paisajes muy buenos el que tiene esa visión de arquitecto le gusta la arquitectura bueno el agua es moreno muchos pueblos coloniales el área de las tradiciones da muchísimo para el documentalismo acabamos de estar en Mexticacán registrando las tradiciones de los gallos a caballo que después se va a estar publicando esto en la mesa todo esto exactamente y bueno las peregrinaciones las tradiciones todos estos movimientos sociales yo los invito a que lo hagan a conciencia no solamente registrar por tener esa cámara sino que lo hagan a conciencia con esta visión de verdad muchísimas gracias excelente y muy apetecible el programa de verdad muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos el próximo martes con degollado muchas gracias diálogos con la comunidad artística la mesa